¡Vuelve el Campamento de Invierno! ¡Vuelve! ¡Vuelve el Tour de Chile! ¡Vuelve! ¡Vuelve el Ojo! ¡Vuelve! Y se nos acabó el Campamento de Invierno. Era inevitable. Fueron cuatro hermosos días. Pero hay que ser fuertes. Hay que seguir adelante. Hay que fortalecerse. Hay una amistad. Hay una amistad. Es de la amistad. Es por eso que hoy hemos hecho este resumen para ustedes. Arauco 2017. Y estas son las categorías. Chicas, momento. Más épico. Ya, pero afirmate ahí. No te chispa ya, no te chispa ya, afirmate ahí. Uh, le salió eso en mi nariz. Sí, es que a este Amaro siempre le pasa lo mismo. Pero hay que firmarle ahí para hacerle un coágulo. A ver. Es que lo te ha dolero un poquito. Este niño tiene las manos llena de sangre. Sí, pero es que no hay agua. No han dado el agua del colegio todavía. Venimos llegando recién. Pero que se lave las manos en el estanque del baño. Vamos. Ya, lávate las manos ahí. Ya. No, en la casa no. Tía Mary estará listo el almuerzo para llamar a los jóvenes. Sí, le falta un poquito a la salsa nomás. A ver, la voy a probar. ¿Qué pasó? No, es que se ahomó un poquito. Un poquito mucho. Pero reemplacémosla por algo rápido. Es que harta salsa y no la podemos perder. Arreglémosla, echémosle algo. Sí, pues arreglémosla. Sabe con un poquito de azúcar. Voy a llenar un poquito ahí. Ahí no me, ahí no me, ahí no me. Está igual. Tráiganme otra cosa, otra cosa. Chiquilla, les recuerdo que el viaje es de 5 horas. Y vamos a hacer una parada en una Pronto Copec. Bueno chiquilla, ya llegamos al Pronto. Y hay que bajar los puertos. Échale, échale, échale. Caldo Maggi, puede ser Caldo Maggi. Eso ahí. Échale, no más, échale. No, pero sigue estando malo. Llegan otra cosa, otra cosa. Ya chiquillo, entonces queda estipulado que mañana en la mañana para despertar a todos los chiquillos con ánimo, le vamos a hacer un poco de zumba. Tengo hueco. Ya échale todos los dientes, no más. Échale, no más, échale. La pólvora le sacas agua. Chá de canela. Chá de canela. La que va por ahí. Cuidado. Cuidado. Me conozco al otro tanto el tamocio. ¿OK? Uds. se fortan bien nada la gente ni pegadillas ni nada de eso. Dime foto. Ok? Cualquier duda, consulta, se acercan a mí, al chino o a esto más. Nico, Nico. Algo, dime. Foto. ¿Algo que decir? Foto. ¡Para un talento! ¡Puedo al beso, respire! ¡Repírenme! ¡Repírenme! ¡Está bueno! ¡Ya, niño! ¡Vengan a almorzar! ¡Vengan a almorzar! ¡Cuidado, te grines tan malo! ¡Sí, comenta la comida, si no, no es postre! ¡Ya, chiquilla! Hoy día, una colita está de cumpleaños. Así que le vamos a cantar el golo cumpleaños. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Cumple! Otro de los momentos épicos de campamento fue el puro de consejo. Estábamos todos reunidos ahí al calor de la estufa y el Bayron se sacó los bototos. Empezó a poner los pies cerca, más o menos cerquita y empezó a salir un olor a chamuscao. ¡Hay foto, hay foto! ¡Hay foto! ¡Que corra la foto! Y el último momento épico de campamento pasó en la playa de Arauco. Estaba el clan y la de Nih. Y el clan dice a Nih, Nih, hagamos la araña. ¡Hay video! ¡Hay video! ¡Que corra el video! Dale, Nih, sit. Dale, Nih, sit. ¡Siguiente categoría, chicas! ¡Mejores frases del campamento! ¡Denis, nos podemos parar de la mesa! ¡No! ¡El clan anda junto! ¡Se sienta junto y se para junto! ¡Los gorritos fuera de la mesa! ¡Los gorritos fuera de la mesa! Ya, chiquillos, vamos a empezar un nuevo consejo. Bayron, anda a acostarte. ¡Alberto! ¡Dígame! ¡Hay que colar la leche! ¡Ya, por el tiro! ¡Alberto! ¡Dígame! ¡Hay que ir a buscar el pan! ¡Ya, tiro, tiro! ¡Alberto! ¡Dígame! ¡Devuélvame la olla! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Al tiro, tiro, tiro! ¡Siguiente categoría, chicos! ¡Te pillamos! ¡Po! ¡Compadre! ¡Ahí no hay lo que va a bajar! ¡Es que cayó, cayó! ¡Siguiente categoría, chicas! ¡Pasos! ¡De! ¡Unidad! Pasaron a tropa, José Francisco Aravena y Amaro Mascaró. Pasaron a pioneros, Millaray Quinteros y Catalina Barça. Y pasó al clan, Nicole González. Promesados en este campamento de invierno Arauco 2017. Hicieron su anhelo de promesa en manada. Joaquín Valencia, Jorge Moreno, Alexis Molina y Francisco Salgado. Hicieron su anhelo de promesa en bandada. Isidora Saavedra, Constanza Canales y Rayen Moreno. Hicieron su promesa en la tropa. Christopher Paez, Lucas Mondaca, Javier González, Renato Espina y Diego Guerrero. Hicieron su renovación de promesa en la avanzada. Sebastián Jorquera, José Tomás Salas, Bolet Orellana y Sergio González. Y en el clan, por última vez su manifiesto y por primera vez su compromiso, Denise Cabrera. También recordar que el mogli de campamento fue Camilo Rifo. La golondrina bienvenida, Rayen Moreno. La golondrina más alegre, Antonella Vásquez. Y la golondrina más trabajadora, Constanza Canales. Y en la tropa, la mejor patrulla de este campamento de invierno fue la Patrulla Tiburones. Y para terminar, le queremos dar la gracia al grupo Lemu y Nalaf por habernos recibido en su recinto allá en Arauco. Y por compartir con nosotros una mañana de juegos en la playa. También le queremos dar la gracia al grupo Pehuen, que a pesar de no tener actividades programadas con nosotros, igual se dieron el tiempo de compartir en la noche. Ah, y también le queremos dar las gracias por habernos regalado estos turquitos a todo el clan. Así que al grupo Lemu y Nalaf y al grupo Pehuen, muchas, muchas gracias. Y como decimos siempre, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos la próxima semana. ¡Skoureti! ¡Gracias! ¡Te pillamos! ¡Po! Estaba pensando en todo. ¿Qué dije? ¡Catito! ¡Echle nomás! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡La pólvora le saca el sabor! ¡Vuelve, campamento de invierno! ¡Vuelve! 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 ¡Me faltó el aire, güey! ¡Vuelve, chute! ¡Wow! ¿Qué pasó? ¡Qué pasó? ¡Ah! ¡Yeah! ¡Aha! ¡Vuelve! ¡Vuelve! El almuerzo, vengan a almorzar El almuerzo, vengan a almorzar